Por ello, es que suscribimos la presente iniciativa preocupados por la situación para que dentro de nuestra Ley de Educación del Estado de Tamaulipas se contemple entre sus fines la enseñanza entre el alumnado y profesores y personal administrativo, la enseñanza de primeros auxilios, simularlos y prevenciones de accidentes, y que en efecto los alumnos cuenten con los elementos básicos ante una contingencia y se encuentren en condiciones de apoyar a sus compañeros e incluso a ellos mismos en un siniestro similar.